un nuevo vídeo de hate monster en esta ocasión nos vamos a pasar la ruta número 20 para ello le vamos a dar a go en las misiones ya que estaba en otro lado para que nos transfiera y empezar rápidamente con lo que es la misión o las misiones de la ruta 20 lo que vamos a tener que hacer aquí lógicamente vamos a tener que vencer entrenadores lo más seguro que tengamos que capturar algún que otro pokemon aquí vamos automáticamente cerramos lo que es la página desplegable donde tenemos varias opciones para tener la pantalla más a nuestro favor y ahora en la ruta número 20 vamos a ver lo que vamos a hacer como veis el muñeco va a ir automáticamente lógicamente creo que hemos empezado desde la ruta 18 andar están todas básicamente unidas por eso aquí nuestro personaje va para adelante para adelante para adelante como los de alicante disculparme estoy un poco resfriado él va a seguir hasta nuestra primera misión aquí ha llegado ya la ruta número 20 y él va a seguir hasta que paremos en lo que nos está pidiendo el juego donde nos ponía go esto es útil por si no sabéis en algún momento que tenéis que hacer ya hemos llegado ahora creo que nos dice que localicemos a mí si le vamos a dar automáticamente para que nos la localice lo estamos haciendo todo aquí para que veáis y ahí está mi chivales un poco escondidilla y ahora nos dice que capturemos tres murkro en la ruta número 20 si nos vamos a regional porque des vamos a ver los pokémon que vamos a poder dar y efectivamente entre ellos estamos todos vale cuando completemos los pokémon capturados como siempre podemos obtener estas recompensas y aquí nos aparecerá el sinis mil de abu de 4 de la tarde a 6 de la tarde ya sabéis que la hora del servidor la tenéis arriba en la parte izquierda y vamos a intentar puede capturar esos tres murkro lo podemos hacer de dos maneras voy a recoger la cápsula vale para ir adelantando faena una pokémon no está mal y ahora como os digo hay dos formas o simplemente vamos buscando o también podemos utilizar un incienso no muy fuerte vale hasta encontrarnos con el murkro que es lo que debemos capturar allí lo hemos dejado a 20 vale vamos a matarlo nos va a hacer algo de pupa lógicamente están ya en buen nivel nivel 61 obtenemos un effort point que es lo suyo y como os digo vamos a usar un incienso uno leve uno pequeñito y tendremos que capturar tres murkro como veis aquí tenemos cuatro los demás pokémon pues los voy a matar sin toni son acordar que el murkro es el volador tener cuidado a la hora de utilizar al raichu como tengo de aquí lo que voy a hacer es paralizarlo y luego para el siguiente mon pues le pegaré con otro y luego cambiaré a raichu bueno le ha pegado un buen golpe a ver si no le pega un crítico y lo mata perfecto está vivo ahí nos está dejando uy me equivocado utilizar grabar le pulsado sin querer una ultraval guardar las ultraval siempre para podemos legendario lo único que va a ocurrir que vamos a capturar más fácil a los murkro pero el desperdiciado ultraval que nos la regalan pocas veces y si no hay que comprarla con gema vamos a por el siguiente murkro y los demás pokémon cuando tenga capturado los tres murkro los demás pokémon pues los voy a matar directamente no me voy a entretener estamos haciendo todas las misiones de la ruta 20 vamos a paralizar a este murkro lo bueno de utilizar el incienso es que tras cada combate nuestro pokémon o nuestros pokémon van a quedar totalmente recuperados perdón como si no hubiera habido combate ahí nos ha matado a raichu no pasa nada vamos a sacarle uno que que le dure algo más pero no le vamos a hacer ya nada vamos a empezar a utilizar ahora sí la grabbal las ultraval no me gusta usarla prefiero irla guardando con las creas balas tardamos un poquillo más pero conseguimos atrapar los pokémons así a cabo las ultraval prefiero reservarla para los pokémons así raros que no salgan mucho o legendarios incluso que es para lo ideal para lo que yo las guardo pero parece que este murkro está ofreciendo más resistencia de lo habitual ahí está capturado nos quedaría uno y los demás pues los mataría hay dos formas de buscar a los murkro vale o normal buscando entre la hierba o utilizando un incienso verde vale con un incienso verde nos sobra nos van a salir los murkro necesarios para terminar con la misión como habéis visto que yo he usado y un incienso verde lo podemos comprar en la tienda tampoco vale una exageración y nos puede ahorrar tiempo de búsqueda los inciensos ya azules y morados recomiendo a lo mejor guardarlo si hay suerte no siempre va a dar el pistoletazo pero nos va a hacer más fácil encontrar a los pokémons legendarios de cada ruta de hecho yo cuando tenga algo más de tiempo me voy a dedicar a irme a la ruta número 18 a ver si consigo hacer encontrar a raicou y unirlo en mi fila otro pokémon más que tendría pero de hecho al que entrenaría que estoy esperando poder o cambiarle a naturaleza o capturar otro el x electabu electivire vale y raichu directamente o pasaría banquillo o directamente todo lo que le he regalado le haría un reset se lo quitaría absolutamente todo y se lo daría y se lo daría a electivire o cualquier otro pokémon que lo necesitará ya que electivire tiene más variedad de ataques y es mejor que raichu en muchos aspectos y sobre todo por la variedad de ataques con la cuarta generación es lo que ha quedado electivire va a relegar a raichu era el lógico voy a terminar de matar estos pokémons aprovechando el incienso para completar con el fox point y ahora seguiremos realizando las misiones a ruta 20 voy a matar primero a los que son débiles contra elécticos con raichu y luego cambiaré a cualquier otro pokémon de mi equipo que acabe con los demás pokémons prefiero tener los effort points que ir capturando ya me tendré a ir capturando más adelante así voy mejorando al equipo que ya tengo porque capturar lo puedo hacer en cualquier momento igual que conseguir los effort points pero me interesa ir mejorando mi equipo lo más rápidamente posible y con los effort points van obteniendo también mejoras y prefiero irlos derrotando de momento que quedándome con ellos como sabéis tenemos capturados los tres mórculos así que este ya vamos a usar un ataque fuerte veis ni lo resiste con un solo toque del ataque de raichu ha caído y ahora me voy a encargar de los que me quedan y vamos a pasar ya a seguir con las siguientes misiones que haya de la ruta número 20 para fluffy pues voy a sacar nuevamente a mi tropius al cual lo único que le he enseñado que no aprende es volar vale ya que es planta volador le he enseñado uno de los mejores ataques voladores que hay conseguí la mt y digo pues a quien pues a tropius y así aprovechamos su segundo tipo vamos a acabar con el segundo fanfic que nos queda y después acabaremos con ese willy tooth y así no desaprovechamos el incienso obtenemos los air force point de los pokemon y continuamos bien aquí ha caído ya ese fluffy nos va a quedar el wiggle wiggle buff al cual voy a matar mismamente con raichu tampoco creo que me vaya a durar mucho con raichu un par de rayos o si acaso o a lo mejor rayos y ataque rápido no creo que vaya a durar más tener cuidado pues es resistente y me hace disable pues vamos a sacar goles tener cuidado de no sacar un tipo dragón contra estos pokemon porque si tienen ataques de tipo hada le van a hacer bastante bastante daño a vuestro pokemon tipo dragón tener cuidado con este nuevo tipo el tipo hada bien ya hemos completado esto recibimos esto y ahora vamos a seguir con nuestra misión le damos a los tres murcos y ahora nos manda a hablar con el profesor a la ruta 19 vamos a ello no hay ningún problema la transferencia es de lo mejor que nos podemos encontrar así llegamos rápidamente a lo que tenemos que hacer ahora tenemos completo esto la cualidad purple más uno vale terminamos de hablar con el profesor ahora nos va a mandar a hablar con alguien más nosotros hablamos tranquilamente ahí teníamos una pokeball ya la recogeré después se van renovando los objetos es un dato importante que poca gente sabe o poca gente nos hemos dado vuelta vamos a decirlo los objetos cada x día se van renovando y en el mismo sitio os aparecen pokeball vale cada x tiempo en el mismo sitio si en la ruta 1 al principio os encontrar una pokeball al paso de poco tiempo en la misma ruta 1 en el mismo sitio os va a aparecer otra vez otra pokeball nos está haciendo bastante daño este himmonchan pereza de no haber querido cambiar ahora sí ahora vamos a cambiar porque este edutrio va a hacer terremoto a tropius no le va a hacer ni cosquillos terremotos ya que es volador y nuestros ataques plantas pues si le van a hacer bastante daño ese edutrio ahora escava se nos ha escapado pues ahora cuando me deja le hacemos un golpe cuerpo para la vida que le queda y va a caer recordar que terremoto con excavar es más efectivo aún todavía hay un nido aquí nos hace bastante daño ya que somos planta volador el veneno nos va a hacer bastante daño pero no va a ser lo suficiente para acabar con nuestro tropio y ahora con el volar de nuestro tropio pues casi casi hemos dejado ese himmonchan tiritando un golpe cuerpo y vencemos a este maníaco con tres estrellas lo cual es perfecto y ahora nos dice que hablemos con un pescador creo llamado adrián en la ruta número 20 pues vamos a ir a ello hablar con ese pescador llamado adrián en la ruta número 20 hacerlo siempre así en go que os vaya transfiriendo es mucho menos lío es más facilidad para nosotros y no tenemos que estar comiéndonos la cabeza por supuesto ahora vamos a tener que ir pasando por entrenadores pues vamos pasando por los entrenadores no hay ningún problema saca un nidoran en verdad el rayo de raichu la ha hecho estrago vamos a sacar aquí a golem para con un terremoto acabar fácilmente con este nido aquí y vamos a ver que nos sigue sacando un llama vale pues utilizamos nuestro ataque tipo roca que esperamos si no falla se lo carga en un golpe como ha sucedido un golem vamos a hacer un terremoto no vaya a ser que se auto inmole con la explosión y la vamos a liar a la cadabra es debida a los ataques físicos así que vamos a usar un terremoto y no debería haber ningún problema la defensa de abracadabra y alakasan nunca ha sido su fuerte así que ataques físicos deberían terminar con ellos fácilmente recuperamos a nuestro equipo y continuamos como veis para llegar al pescador a adrián pues vamos a tener que pasarnos a los entrenadores de la ruta 20 estamos en la ruta 20 vale y para llegar a ese muchacho con el que debemos hablar pues vamos a tener nos guste o no nos guste que acabar con todos los entrenadores de esta ruta esta va a ser la manera de pasar la ruta número 20 he ido aquí pues sacamos a golem o un pokemon agua que tengamos lo que queráis lo que tengáis lo que vais a ir usando yo pues saco a golem ahora un parace tipo roca es efectivo pero no nos lo va a mojar vamos a sacar el tipo fuego vamos a sacar antei nos envenena antei y vamos a ver el siguiente pokemon un hitmonchan tampoco es que vamos vayamos a tener que cambiar antei contra hitmonchan simplemente va a durar un poquillo más el combate y ya está y ahora un cautos aquí si vamos a tener que cambiar y vamos a poner por ejemplo atropiu y vamos a hacer su ataque tipo hoja tipo hoja no tipo planta vale y ese cabutot va a caer sin muchos más problemas siguiente entrenador de esta ruta pasado para comprobar que os estáis pasando los entrenadores le dais al trainer os vais a la ruta 20 y vais a ver como nos estamos pasando la ruta número 20 entramos como veis ya nos hemos empezado a pasar a los entrenadores y nos vamos a tener que pasar unos cuantos más hasta llegar al entrenador recuperamos a nuestro equipo vale no es una mala práctica siguiente entrenador que nos tenemos que pasar una chica y hasta que lleguemos a con quien tenemos que hablar pues seguramente nos vamos a tener que pasar a todos los entrenadores de la ruta 20 es simplemente ir con conciencia pues un rayo también ha resistido un rayo tampoco es que el rayo sea super fuerte pero sorprende un tipo de agua resista ahí hasta battle free ha resistido hacemos un ataque rápido y ya ese battle free cae siguiente pokemon ya un furret tipo normal no le va a afectar tanto el trueno se sube la defensa pero como le estamos atacando especial no va a incurrir en muchos problemas ahora contra el mug pues vamos a usar golem vamos a usar el terremoto y este mug debería caer sin muchos problemas y ya nos hemos pasado otro entrenador más de la ruta número 20 vamos a continuar para ello le damos a go para ello le damos a go aquí tenemos otro entrenador allí tenemos otro hasta que lleguemos a adrian o a dian voy a no se no me acuerdo muy bien ahora lo veremos un geotuo pues vamos a sacar a los lactoys vamos a hacer burbujas y creo que va a ser más que suficiente coffin vamos a hacerle hidrobomba por ejemplo para no cambiar horsey ahora si vamos a cambiar a raichu hacemos un rayo y ese horsey va a caer vamos a ver el siguiente pokemon Vaporeon continuamos con raichu entonces ha resistido esta paralizado esta paralizado vale no nos ataca Vaporeon tiene bastante bastante vida terdiosa tipo normal pues sacamos a golem mismo golem está envenenado le vamos a hacer vamos a probar el ataque tipo lucha que le he enseñado no está mal ha hecho daño no muchísimo pero algo ha hecho nos ha intentado paralizar pero como estábamos envenenados no ha podido otro entrenador menos en esta ruta vamos a curar para quitar el veneno de golem y continuamos es adrián vale no estaba ya seguro ahora de cuál era el nombre del chico siguiente entrenador de la ruta número 20 un venolat nos ha intentado hacer un raro confuso pero se ha perdido ahora un hombre vamos a sacar a golem le vamos a hacer un terremoto bueno nos ha confundido vamos vamos a ver si no nos damos mucho nosotros vamos a hacerle un segundo terremoto si no nos damos si nos hemos dado y ahora le vamos a terminar con un 6 mixto si no nos damos a nosotros mismos que nos hemos dado nos está bajando la defensa nos confunde digamos que es un tipo era un tipo combo vamos a ver si hacemos muy pues acabamos de perder a golem por darse no pasa nada lo único que no vamos a obtener las 3 estrellas había pecado de género creía que no se iba a dar golem aún estando confuso si no se se quedara hubiéramos acabado ponerse córsula de un solo terremoto pero a veces arriesgarse es lo que tiene hay muchos ataques tipo planta como estáis viendo que no va a afectar a nuestro tropio es una gran ventaja y al ser el nuestro volador pues va a tener ventaja sobre los tipos planta ahora si le ha dado el vuelo vamos a hacerlo otra vez ahí veis hay ataques que fallan y otros que no afectan lo cual nos viene bastante bien ahí cae esta vez no hemos conseguido a 3 estrellas ya que ha caído mi golem he pecado de ingenuo exceso de confianza creía que íbamos a poder pasarnos ese córsula con golem pero la confusión nos hubo una mala pasada siguiente entrenador campista arber como veis básicamente nos vamos a tener que pasar la ruta 20 entera antes de llegar a hablar con Adrián tampoco vamos a seguir sacando a golem recuerdo también que hace algunos días fue el día de San Valentín y nos regalaron a todos el último día pues un sinigolen si no os ha tocado con la naturaleza que necesitáis os digo que esperéis a poder hacerle un reset a esta naturaleza ya algún día nos saldrá la opción de hacerle ese reset a la naturaleza en la pestaña exchange donde pone sinigreses vale para conseguir un sinig pues en la superior en la siguiente nos va a dar la opción para resetear un pokemon normal y dos sinig van cambiando más o menos cada dos o tres días vale conservar ese golem si no tiene la personalidad que necesitáis y si queréis tener un sinigol ya que nos lo han regalado ahora si tiene una personalidad que os interesa pues nada habéis tenido suerte conservarlo si habíais entrenado otro golem pues quitarle todo lo que le hayáis dado haciéndole un reset os va a costar un reset total unas 400 gemas pero se lo vais a poder dar al nuevo sinigol sin tener que ir acumulando nuevamente los objetos lo cual es bastante útil de mientras aquí seguimos con el combate un aria 2 pues vamos a sacar directamente ante ahí no quiero cometer el mismo error y quedarme otra vez sin mis tres estrellas por pecar de ingenio y de valiente directamente golem para hacerle un terremoto a ese nido queen vale terremoto cayó perfecto y ahora otro terremoto contra este es el luma y otro entrenador que básicamente nos hemos pasado y vamos a continuar le damos a go vamos a seguir contra otro entrenador y creo que ahí está la persona contra la que debemos hablar con la que debemos hablar a ver no contra vale con la que debemos hablar estoy hoy gracioso vamos a acabar con él y creo que el siguiente entrenador que hemos visto ahí atrás ya era con quien debíamos hablar no estoy yo muy seguro nos estamos cargando con todo con todo a este entrenador parece que tiene tipo bicho sobre todo de momento 3 de 3 ha sido tipo bicho bueno vamos a seguir con entei contra mister mine tampoco es que mister mine sea un gran excelente pokemon no nos ha supuesto ningún inconveniente y vamos a terminar con ese ariado con ese espinaras perdón la pre evolución de ariado y otro entrenador menos de la ruta número 20 nos van quedando menos y aquí está con quien debíamos hablar y nos dice que capturemos 3 fanfis en esta ruta número 20 vamos a ver que nos queda esto es siempre una guía para saber que nos va quedando pues creo que nos quedan nos está quedando nos quedan algunos vamos a ver algún entrenador nos quedan nos quedan 3 más aparte de capturar los fanfis como son fanfis y reichu le va a hacer coquilla a los fanfis vamos a poner dragonite primero voy a lo que si voy a hacer es curar al equipo y vamos a ver si nos sale la guía rápidamente como veis nos quedan 3 entrenadores nada más aparte de capturar estos 3 fanfis vale nos sale uy he dejado a Entei primero me creía que era dragonite de hecho estaba dando donde le tengo puesto yo el ataque a la dragonite creía que estaba dragonite primero y como veis no estaba primero y como siempre tenéis la opción de hacer esto o de usar otra vez un incienso vale ahí tenemos otro objeto ya lo recogeré quedaros siempre como os digo en el sitio de objetos y cada 2 o 3 días pasar por el mismo sitio si tenéis tiempo y vais obteniendo objetos ahora si creo que voy a usar un pequeño incienso vale para ir más rápido para no alargar demasiado este vídeo vale voy a usar un incienso normal y tengo que capturar los fanfis me ha salido un nama que uno increíble vamos a ir a por el y los demás pues nos matare vale la única eh yo creo que no lo voy a matar de otra ataque a la perfecto ahora como no puedo paralizarlo vale no le va a afectar pues directamente ya voy a usar el grabbal ahí tenemos uno lo capturamos y ahora vamos a matar al resto y seguramente pues vamos a porfiro vamos a matar al resto yo voy a pausar el vídeo vale para que no lo traguéis y los voy a ir matando yo y volvemos cuando consiga matarlo bien ya hemos capturado los tres fanfis vamos a continuar aquí lo vemos complete le damos los tres fanfis ahora vamos a la siguiente misión nos manda hacia atrás nosotros seguimos utilizando seguimos con las misiones nos ha mandado a a mixty nuevamente como veis si le damos a go pues vamos saltando las las yerbas vamos evitando pokémon salvajes sobre todo si nuestra sp está baja la mía está ya a menos del 50% aquí nos ha mandado nuevamente a mixty y ahora esto creo que es esto creo que es voy a ir a una ciudad pero yo creo que es prácticamente prácticamente va a ser esto un r2 ahora os voy a mostrar lo que es r2 e iba diciendo había que pasarse a una ciudad y ahora leemos dice colecciona el r2 del league bake para más información abre el menú pues nos vamos a mi rol es en mi rol vale nos vamos a break nos vamos a battle y necesitamos el r2 del pokémon league vale aquí tenemos hay que luchar 80 veces yo tengo 79 luchar es simplemente también puede ser esto vale lo que yo voy a hacer rápidamente entramos le damos a buscar batalla va a tardar suele tardar de media unos 20 segundos ahí lo tenemos y podemos o bien luchar de acuerdo o si vemos que el enemigo el otro jugador va a empezar a cambiar un montón de veces de pokémon o nos va a ganar totalmente la partida vale hay dos cosas hay dos formas o que nos supere por muchos niveles en este caso no me supera por tantos de momento podemos luchar vale para intentar ganar la batalla o bien como está tardando esto o no va a elegir ataque o no va a jugar pues le damos a escapar le había dado el a escapar vale y ya tenemos como veis ya tenemos el r2 uno de uno le damos a go nos transferimos es más rápido que volver a hacerlo todo ahora nuestro personaje lo va a hacer automáticamente esto es lo que había que hacer esta es la misión y ahora iremos a hablar con quien nos dio la misión ahí vemos el personaje lo nos va a llevar automáticamente dando a go está completo aquí tenemos la misión ya ahora nos dice que deberíamos ir a la ruta 21 pero vamos a terminar de limpiar la ruta número 20 vale para ello entramos aquí simplemente pues no nos deja vamos a tener que ir a la ruta 21 pues nada vamos nos quedan 3 entrenadores a ruta 20 nos estaban dando a ruta 21 con destino Vermillion City vamos a darle a go pero como veis nos quedan todavía 3 rivales de la ruta número 20 cosa bastante rara que nos envíe ya a otra ruta quedándonos rivales ah bien para llegar a la ruta perfecto para llegar a la ruta vamos a tener que luchar con esos 3 rivales entonces si cuadra vale la han pensado bien me resultara raro que tuviéramos que dejar a a 3 rivales sin vencer para llegar a la ruta 21 pero está bien pensado este parece ser que tienen pokemon de tipo agua lo cual nos va a venir perfecto ahora un sanflor pues vamos a sacarle antei por ejemplo para acabar con ese sanflor es un flora es un flora yo hay que le cambio los nombres a a a a a los pokemon raichu lo estoy utilizando de mientras que consigo una naturaleza digamos asequible para electivite pues no le voy a sacar las 2 estrellas ese blastoise ha sido bastante fuerte le voy a sacar 2 estrellas no le voy a sacar las 3 ahora voy a usar vuelo que es una mt que le he enseñado a tropius es uno de los mejores ataques voladores que se le puede poner y ahí ha caído 2 estrellas ya le sacaré las 3 en otro momento no hay ningún problema no hay prisa vamos a curar al equipo y vamos a continuar él nos quedaría un entrenador más vale y la ruta 20 ya estaría limpia con lo cual cortaríamos este vídeo y ya el siguiente sería el de la ruta número 21 ahora nos saca un golem pues vamos a sacarle nosotros por ejemplo a suicum que ya más o menos lo tengo al nivel de mi equipo y ya empiezo a usarlo en detrimento Blastoise ha pasado al banquillo vale ahora vamos a sacarle a Raichu no le vayáis a sacar ni a golem ni a tropius vale ya que tiene ataques de tipo hielo que van a crujir a nuestros 2 pokemon y no nos va a interesar los macargos por ejemplo ahora si ahora perfecto un terremoto se va a cargar a este macargo y le quedan 2 pokemon este tipo me ha congelado golem vale con lo cual voy a cambiar de pokemon golem congelado no podría usarlo con el lanzallamas va a ser suficiente y le queda un pokemon un wardorte pues vamos a sacar a tropius vamos a rezar no creo que vaya a tener la máquina un ataque tipo hielo con wardorte pero nunca se sabe parece que no son ataques tipo agua lo cual nos da igual ya que tropius es tipo planta ahí lo tenemos esta vez si 3 estrellas recordar que si no sacáis las 3 estrellas con algunos entrenadores pues cogéis y os lo pasáis después y aquí está este va a ser el último entrenador de la ruta número 20 y ya sería la siguiente misión la ruta número 21 con lo cual cuando terminemos con este entrenador vamos a terminar este vídeo por hoy algo largo pero había que explicar eso de la misión R2 de la League que habrá mucha gente a lo mejor no lo sepa o vayáis a estar dando muchas vueltas y es una pequeña tontería es simplemente haber luchado unas 80 veces en el Pokémon League recordar que vale hay que reconocer que muchas batallas están descompensadas si eso pues para obtener las misiones simplemente le dais a luchar o rendir no vais a tener demasiados perjuicios y lo vais completando rápidamente el último Pokémon que le queda es Hondur con él se va a encargar de él y con esto ahora en la pestaña de Trainer comprobamos y creo que la ruta 20 ya estaría Kleaner totalmente limpia y ya sería ir a la ruta número número 21 que sería para el próximo vídeo como veis me faltan dos estrellas que ya las completaré otro día y como veis ese era el último entrenador con lo cual la ruta número 20 ya está limpia damos por finalizado aquí este vídeo de Hey Monster nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo